Buenas tardes a todos, damos inicio a la segunda parte de las 5ª Jornadas Patagónicas de Microbiología organizadas por la Filial Sur, y bueno, damos inicio a los disertantes que a continuación van a presentar sus temas y posteriormente los van a poder encontrar en YouTube la semana siguiente. Bueno, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por compartir con nosotros estos lindos momentos de experiencias y de situaciones laborales actuales. Muchísimas gracias y damos a continuación la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, en este segundo encuentro de las 5ª Jornadas Patagónicas de Microbiología va a hacer su presentación con el tema infecciones respiratorias en pediatría la doctora Soledad Mussini, médica infectóloga pediátrica que se desempeña en el Hospital Regional de Comero Rivadavia, Chubut. Se formó como pediatra en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en Buenos Aires, y como médica infectóloga en el Hospital de Pediatría Garrahan. Sole, quedamos con vos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Soledad Mussini, como dijo Babi, y trabajo como infectóloga en el Hospital de Comero Rivadavia, y hoy voy a presentar infecciones respiratorias en pediatría, más que nada apuntado a lo que es la clínica en la población pediátrica y la epidemiología. De las principales infecciones que afectan a los niños, que es bronquiolitis, la enfermedad tipo influenza, neumonía y coqueluche. Bueno, un poco para ubicarnos en la situación pediátrica, perdón, voy a bajar acá, ahí va. Bueno, las enfermedades respiratorias siguen siendo un problema en pediatría, en Latinoamérica y el Caribe, más de 80.000 niños menores de 5 años mueren por año a causas de infecciones respiratorias, y de las cuales predominan la neumonía con 85% y la enfermedad de tipo influenza. Además, son otra causa de muerte en niños menores de 5 años, y la primera causa de muerte después del mes de vida. La mayoría ocurre, como dijimos antes, dentro del primer año de vida, el 72%, y a partir del mes, más que nada los niños más chiquititos. Y bueno, más de la mitad en nuestra zona, en nuestro país, predominan en otoño y en invierno. Bueno, ¿por qué es importante hacer vigilancia epidemiológica? Más que nada para conocer la carga de la enfermedad, la evolución de los virus, y poder adoptar medidas de prevención y tratamiento adecuadas para estas enfermedades. Además, en particular para el virus de influenza, nos sirve para la formulación anual de las vacunas. En Argentina, en el contexto actual, se sigue realizando test para COVID, más que nada PCR, los pacientes que se internan por infecciones respiratorias agudas. Y a aquellas personas que se van a internar en terapias fallecidas, además se les hace el estudio para influenza y para virus incisial. Y a los chicos, en particular, a todos los niños menores de 5 años que se internan por una infección respiratoria aguda baja, se les hace además el panel respiratorio por inmunofluorescencia. Que después nos va a contar un poco Ivana qué es lo que se hace en el hospital. Un poco para repasar la epidemiología de las infecciones respiratorias, en este año 2023, a nivel nacional y de la provincia de Chubut, a nivel nacional, hasta la semana 44, que es la que estamos cursando, se registraron 960.000 casos de enfermedad tipo de influenza, 155.000 casos de neumonía, 202.500 casos de bronquiolitis en menores de 2 años, y 16.000 tipos de infecciones respiratorias agudas en pacientes internados. La positividad de la PCR para COVID en unidades de monitoreo ambulatorio fue de 2,4, sin detecciones de influenza ni virus incisial. La verdad que no son virus que uno los busque de forma ambulatoria. En pacientes hospitalizados, hasta esta semana, la positividad de la PCR para COVID fue de 6,4%, seguido de influenza por 1,1%, sin detecciones de virus incisial. En este periodo, o sea, esta semana 44, además, se detectaron circulación de parainfluenza, influenza, metaneumovirus, adeno y virus incisial. Bueno, en este periodo, hasta la semana 40, se registraron 102 personas fallecidas por el diagnóstico de influenza. A nivel de la provincia de Chubut, en lo que va de adelante, la semana 43, bueno, se vio que predominó la bronquiolitis en los pacientes menores de 6 meses principalmente, pero a su vez también en todos los niños menores de 24 meses. Después, con respecto a la enfermedad de tipo influenza, predominó en los pacientes adultos, entre 45 y 64 años, seguido por los niños menores de 9 años, o sea, entre 5 y 9 años, y los adultos jóvenes. Y por otro lado, la neumonía, predominó en los pacientes aniosos, mayores de 75 años, con el 20%. Con respecto a la distribución de los casos de infecciones respiratorias en pacientes hospitalizados a nivel nacional, bueno, como siempre, predomina el virus incisial en los chicos menores de 5 años, en particular en los chicos menores de un año. Y después el virus de influenza, sobre el virus de la gripe, predominó también en los chicos pequeños, menores de 5 años, y en los grupos de los pacientes más añosos, mayores de 65. Y con respecto a la provincia de Chubut, también en los que van las primeras 44 semanas del año, la positividad, hasta la semana 14, predominó el SARS-CoV-2 con el 93%, y desde la semana 15 en adelante, o sea, en el invierno más que nada, en el otoño, predominó el virus incisial con 49%, seguido por el COVID, luego influenza A, influenza B, y mucho menos el adenovirus, rinovirus, para influenza y metaneumovirus que estén apareciendo ahora. En lo que va del año, se registraron 110 casos de influenza A y B, de los cuales 22 se subtitificaron para H1N1. Y en las últimas semanas, como dijimos, está predominando el SARS-CoV-2, y la influenza B, adenovirus y parainfluenza. Bueno, siempre cuando inicia el otoño, predomina el virus incisial, y ya en esta época, donde hace un poco más de calor, está predominando más el COVID. Bueno, ahora un poquito de repaso de cómo se manifestan las infecciones en pediatría, bueno, la bronquiolitis, es de las enfermedades o infecciones más frecuentes en pediatría, es la inflamación difusa de la vía aérea pequeña, de los bronquiolos, más que nada en estantes menores de dos años. Es de etiología viral, y lo característico es una incapacidad ventilatoria obstructiva. Con fines epidemiológicos, se determina que es el primer episodio de unos episodios, digamos, de sibilancias en un niño menor de dos años con evidencia de infección viral. Predomina siempre el virus incisial, en otoño, en viernes y en principio de primavera, después el influenza, el parainfluenza, el adenovirus, y después el rinovirus que está en todo el año. Un poco para comparar cómo se comportó este año respecto a los años previos, o las temporadas previas, más que nada los últimos nueve años, el año con mayor número de notificaciones de bronquiolitis fue en 2015, después hubo un descenso paulatino y se incrementó luego en el año 2019, con un número inusualmente bajo en 2020 y 2021 que casi no hubo bronquiolitis. Luego en 2022 y 2023 se registró un aumento importante y persiste este aumento con registros similares a los prepandémicos. Pero bueno, todavía estamos por debajo de lo que se registraba antes de la pandemia, por suerte. Este año en particular, a principio de año, los límites, digamos, las detecciones o notificaciones de bronquiolitis estuvieron en límites esperados y luego de ahí, a partir de la semana 14, ya empiezan a aumentar con el pico la semana 21. Y ahora sí se observa un descenso en niveles esperados desde la semana 25. Cuando comparamos con la provincia de Chubut, la verdad que acá se comporta similar al resto del país, pero los picos se manifiestan un poco más tarde, por ahí dos semanas antes. Siempre es alrededor de la semana 21, 22, 23. Y actualmente, bueno, se notó un descenso bastante notorio y estamos como en la zona de éxito. ¿Cuáles son los factores de riesgo para bronquiolitis? Los chicos menores de 3 meses, los que no tienen lactancia materna, alguna inmunodeficiencia, alguna cardiopatía congénita, haber tenido un epocos viral, por ejemplo, un adenovirus, deja un pulmón muy dañado en los chicos y está más predispuesto a tener bronquiolitis graves, ciriosis quística, desplaza broncopulmonar, prematurez, bajo peso, desnutridos, enfermedades congénitas del metabolismo, neuromusculares, por ahí siempre está el riesgo social que, bueno, nunca favorece. Respecto a la clínica, es un cuadro de obstrucción de las vías aéreas, se van a manifestar como tos seca, rinorrea, fiebre, tiraje, fatiga, rechazo del alimento, cianosis, y después, bueno, como las especies más graves, bueno, pueden hacer apneas. A la ajustación, lo que vamos a escuchar son sibilancias, expiración prolongada, y, bueno, taquimina que es con la respiración rápida. Esto es lo que vamos a ver en la placa, son placas de atrapamiento aéreo, lo que vemos como son las costillas horizontalizadas, algunas atelectasias, y más que nada, infiltrados intersticiales difusos, ¿sí? En comparación con la neumonía que son infiltrados lobares. El hemóstico siempre es clínico, uno pide la radiografía cuando uno sospecha una coinfección bacteriana o alguna complicación, y en chicos graves, gases en sangre, gases arteriales. El manejo de la enfermedad es más que nada sintomático, es autolimitado, con manejo de la fiebre, la hidratación, humedificar las secreciones, la posición semisentada y cuando lo requieren, oxígeno suplementario. ¿Quiénes se van a hospitalizar? Los chicos menores de 3 meses, los que estén prematuros menos de 34 semanas, con alguna patología de base cardiopulmonar, los que tengan una teclinidad con una frecuencia mayor de 70, que tengan distrés, letargo, o, bueno, ya signos de gravedad. El pilar del tratamiento fundamental es el sostén, hidratación, oxígeno y broncodilatadores. Bueno, ahora pasando al virus de la gripe, vamos a hablar un poco de la enfermedad tipo influenza. Bueno, sabemos que el virus de la gripe es altamente contagioso, que transmite por gotitas, y secreciones respiratorias, tiene un periodo de incubación cortito, de uno a dos días, con un promedio de dos días. En general, en los países de clima templado, como es Argentina, tenemos un brote bastante marcado a nivel de otoño-invierno, a diferencia de los países con clima tropical, que no hay un pico marcado. Se manifiesta como un inicio súbito de la fiebre, que en los chicos en general son fiebres más altas, que pueden llegar a convulsiones febriles, y algo característico de los chicos es que puede darles rinorrea, adenofagia, o sea, dolor de garganta, tono productivo, y se puede hacer también a otitis media, conjuntivitis, o traqueitis, que por ahí en adultos no lo vemos. En neonatos, como todas las enfermedades o infecciones, las manifestaciones son bastante inespecíficas, como pueden ser fiebre o apneas, que son cosas respiratorias, o manifestarse como una sepsis, y siempre saber que la tos y la fiebre tienen un valor proyectivo bastante alto para la gripe. Y después, algo que también vemos bastante seguido en chicos, es la infección complicada por influenza, que en realidad es una influenza que resolvió y después se sobreinfectó con un germe, por ejemplo, un staphiloabrius o un neumococo, es una neumonía complicada. Es un chico que está recuperándose y a la semana, dos semanas, vuelve a hacer fiebre y ahí sí tiene una imagen de neumonía. Ahora, volviendo un poco a la epidemiología, ¿qué pasó en las primeras semanas de este año comparado a los años previos? Bueno, el año donde se más registró enfermedades tipo de influenza fue el año 2022 y las primeras 42 semanas de este año superan los registrados a los años previos. O sea que este año tuvimos una gran cantidad de casos de influenza o enfermedades tipo de influenza. Bueno, arrancamos las primeras semanas en zona de brote y luego fueron descendiendo un poco, pero siempre llegando el invierno, alrededor de la semana 10 y la 28 hubo un pico máximo en la semana 23 que fue, bueno, sí, ahí en pleno invierno. Y después descendió a niveles esperados hasta esta semana que es la que estamos cursando. Bueno, acá también en la provincia de Chubut siempre se ve un comportamiento similar, como decía antes, con el pico un poco más retrasado y las últimas semanas nos encontramos en la zona de seguridad y éxito. Con respecto al tratamiento vamos a hablar, bueno, pero muy por arriba, sabemos que resulta vivir ese tratamiento de elección hasta ahora, tanto por influenza A e influenza B, hasta ahora no han aparecido cepas resistentes a este fármaco y sabemos que la mayor efectividad se da cuando uno administra de forma precoz, ¿sí? Dentro de las primeras 48 horas. Más que nada en pacientes que tienen factores de riesgo. También se ve el tratamiento para antiviral para embarazadas es efectivo, ¿sí? Así que ante una embarazada que tenga confirmado el virus de la gripe está indicado y es beneficioso indicarle el tamivir. La historia de vacunación de una persona no descarta que uno pueda tener la infección y que requiere el tratamiento y cuando los pacientes tienen infección grave no hace falta esperar la confirmación para el tratamiento, ¿sí? Y esta indicación se mantiene durante todo, digamos, todo el periodo de circulación del virus. En los chicos con influenza grave, complicada o progresiva está indicado por supuesto el tratamiento e incluso en los pacientes sanos que uno crea que puede ser beneficioso, ¿sí? Esto está indicado más que nada en los pacientes con factores de riesgo. A grandes rasgos pueden ser los factores de riesgo para influenza y en quienes deberíamos indicar la vacuna son los que tienen enfermedades respiratorias crónicas, ¿sí? Por ejemplo, un EPOC, una asma grave, una hernia afragmática, carropatías congénitas, alguna enfermedad adquirida o congénita, pacientes encomiatológicos trasplantados, pacientes diabéticos, pacientes obesos. Bueno, ahora llegando un poco a la neumonía aguda de la comunidad, es una infección aguda del paréntesis pulmonar con signos de ocupación alveolar y radiológicos de opacidad que puede ser única o múltiple, ¿sí? La magnitud y la severidad se concentra como todo en niños menores de un año, más que nada en países en desarrollo y comprende el 15% de las muertes en los chicos menores de 5 años. Se considera neumonía aguda en la comunidad cuando aparece antes del ingreso al hospital y cuando ya pasaron 48 horas de la internación es una neumonía intrahospitalaria. Bueno, como todas situaciones en pediatría siempre predominan más los virus, así que en cuanto a etiología las neumonías hasta el 67% son de origen viral, de los episodios severos se registra más el virus incisial, después el streptoneumoniae, el virus de la influenza y el hemófilo que ya casi no se detectan por el tema de la vacuna. Y puede haber una etiología mixta, o sea, viral y bacteriana hasta un 40%. Con respecto a los agentes etiológicos bacterianos según la edad, en el recién nacido tienen que pensar los gérmenes por ahí maternos también, el strepto grupo B, el beta-hematológico grupo B, la galactía, la E. coli, la listeria monocitógena, el stafilauris y los virus respiratorios. Ya después, hasta los 3 meses, el streptoneumoniae, la clamidia, tracomatis, borretela, o sea, coqueluche, stafilauris y también listeria. A partir de los 4 meses y hasta los 4 años predomina el neumococo, después el hemófilo no tipable o el tipo B y el micoplasma. Y ya en los mayores de 5 años sí predominan por ahí más el micoplasma, la clamidia y el streptoneumoniae. ¿Cómo se comportó este año las neumonías? Sí se registró este año un mayor número comparado con los años previos. En las dos primeras semanas se ubicó como zona de seguridad. A partir de la semana 7 comenzaron a ascender los casos con un pico también alrededor de la semana 20 o 21. Fíjense que todos los picos tanto de bronquiolitis como influenza y neumonía son alrededor de la semana 20 o 21. Y desde la semana 28 estamos en niveles esperados. Acá en la provincia de Chubut también está un pico un poquito más retrasado más a la semana 25 o 27 y actualmente se encuentran en zonas de seguridad o de alerta. La verdad que este año en esta época tenemos muchísimos chicos internados con neumonía. Con respecto a la situación clínica bueno nada fiebre, tos, tequiméneas como son los signos más frecuentes y más sensibles para pensar en neumonía. La fiebre está presente casi en el 100% de los pacientes. En los chicos chiquitos como decíamos antes todo es más inespecífico por ahí una irritabilidad un letargo o archos alimento puede significar una neumonía y a veces las neumonías de base pueden necesitarse como dolor abdominal o vómitos. Tanto la tequiménea como la retracción costal o el tiraje intercostal son como los signos más sensibles o específicos de neumonía. Pero ningún signo clínico nos permite diferenciar una neumonía bacteriana o viral. Y después las neumonías van a clasificar en severas o no severas según el grado de dificultad respiratoria que tenga el paciente y uno va a pensar el tratamiento en función de eso. En este cuadro lo que queremos mostrar por ahí es cómo se presenta una neumonía bacteriana comparada con una neumonía viral. Siempre las neumonías bacterias se presentan con un comienzo un poco más abrupto con fiebre más alta un paciente mucho más decaído un estado general mucho más comprometido y en general no hay un medio epidemiológico. Uno pregunta en la familia no hay nadie con síntomas respiratorios. Bueno, por supuesto que las radiografías también son diferentes. Los chicos que tienen infecciones virales por ahí son un poquito más chiquitos por ahí tienen un medio epidemiológico positivo el comienzo un poco más progresivo con fiebre más bajas y la placa por supuesto que también son diferentes. Bueno, y tuberculosis también se asocia a otros síntomas como perdida de peso subvención nocturna y el micoplasma que en general se dan chicos mayores de 4 o 5 años también tiene un comienzo un poco más insidioso y la fiebre en general es bastante baja y hay pocos compromisos de estado general. Bueno, con respecto al diagnóstico en general uno pide a los pacientes ambulatorios una placa de tórax salvo que tenga una gran gran sospecha clínica y la escultación no tenga dudas que es una neumonía sino en general uno pide una placa una radiografía posterior y lateral de tórax y a los internados les pedimos a todos. Bueno, ¿cómo vamos a manejarnos con los pacientes internados? Más que nada le vamos a hacer un hemograma con fórmula glucocitaria más que nada para ver el grado la gravedad del paciente asociado a un actante fase aguda como es la PCR que es lo que usamos en el hospital. En general como son pacientes chiquitos les hacemos el virológico porque puede haber co-infección como dijimos antes hasta el 40% hemocultivo que hacemos un par de hemocultivos a los niños que se internan pero el rescate sabemos que es muy bajo la positividad no llega o no pasa el 15%. Así que esos son los estudios que hacemos. Ninguno de estos salvo los hemocultivos permite como diferenciar solamente por hemograma o por PCR si es una neumonía viral o bacteriana. En el estudio de internación siempre es un paciente con neumonía severa por hipoxemia por dificultad respiratoria con intolerancia oral con convulsiones los menores de entre 3 y 6 meses neumonías complicadas extensas multifocales o cuando herrame pleural requiere internación a un paciente que lo estamos manejando de forma ambulatoria con antibióticos y que no mejora las 48 horas niños con sospecha de un germen de alta virulencia por ejemplo un Staphyloaureus metier en un paciente que tenga un foco articulado o en piel y se hace un cuadro respiratorio uno ahí piensa de Staphyloaureus o patologías crónicas con factores de riesgo asociados y siempre la causa social en los chicos es un motivo de internación. También aparte de las medidas generales de manejo de la fiebre oxigenoterapia es el antibiótico a los chicos que están en buen estado general uno puede manejar de forma ambulatoria con antibióticos biooral y los chicos chiquititos los menores de 2 años cuando tienen asociados por ejemplo conjuntivitis reina orrea y están en buen estado general uno más piensa en una infección viral pero bueno lo mismo por clínica uno puede diferenciar qué es entonces bueno ahí uno pide la placa para terminar de distinguir si puede ser la neumonía bacteriana o no. Si no sirve la historia de vacunación de un chico niño sin vacunación para neumococo y bueno uno está más digamos se tira se inclina un poco más a medicarlos porque le falta cobertura para neumos un chico que está vacunado que está digamos por ahí uno puede esperarlo un poquito más. Tratamiento de elección es amoxicilina que brinda buena cobertura para el streptoneumonia los macrolidos se reservan para pacientes con sospecha de micoplasma o clamía que como dijimos son pacientes mayores de 4 o 5 años y en los pacientes con enfermedades o sea con neumonías moderadas a severas en épocas de discusión de influenza uno en general tiende a cubrir con saltamivir hasta tener la PCR o el IFI. En los pacientes internados los mayores de 3 meses como dijimos hay que cubrir los gérmenes por ahí del canal de parto materno como puede ser la col y la listeria así que cubrimos con ampi-gentamicina o ampi-cefraxona o ampi-cefotaxin ya los mayores los chicos mayores y vacunados uno puede usar ampicilina o penicilina en los chicos que están en mal estado general o con una vacunación incompleta o para hemófilos uno podría elegir amoxiclavu o cefraxona o con un empiema o en zonas de resistencia alta para la penicilina y como dijimos antes los macrolidos en general cuando hay una fuerte sospecha de infección por micoplasma que la verdad que no nos hemos tenido este año en algunos pacientes internados uno a veces indica la vancomicina o la clinda más que nada en aquellos que tienen por ejemplo un terramia pleural bilateral o una neumonía que progresa rápidamente cuando tenemos antecedente que aisló el virus de influenza previo o que ingresa séptico con un foco de piel y partes blandas si el chico no estuviera séptico uno podría utilizar clindamicina que es bacteriostática usaríamos clinda si el chico entra séptico le ponemos vancomicina la oración va a depender del grado de compromiso del paciente pero más o menos entre 7 a 10 días no implica que todo sea novenoso cuando el chico tolera la vía oral y tiene los parámetros mejorados uno le puede pasar el antibiótico a vía oral y cuando tenemos la documentación de estafiloaurius prolongamos un tratamiento por lo menos a 2 a 3 semanas lo mismo que un derrame pleural y eran las palabras de Coqueluche Tosferrin nada más que nada para contar qué pasó acá en Chubut bueno la gente es una es una es una es una epidémica con productos cada 3 a 5 años en general tiene incubación de 7 días bastante prolongada para lo que estamos acostumbrados es de notificación obligatoria entre las 24 horas se transmite por sección respiratoria y por gota y contagia más que nada en etapa catarra ¿sí? dura o sea la contagiosidad puede durar hasta 3 semanas salvo el indicamiento al paciente que se acorta a 5 días la inmunidad que deja la enfermedad es bastante dudosa por eso los chicos y bueno y todos nos vacunamos está en el calendario de vacunación la mortalidad es significativa especialmente en los chicos menores de un año y la mortalidad sí es de 1% en los menores de un año y un poco más elevada en los chicos de 6 menores de 6 meses este año en la provincia de Chubut se notificaron 4 casos de los cuales solamente se confirmó uno solo que es una nena de 5 a 9 años en el mes de mayo sí ahora están como casos probables todavía bueno esto es para mostrar un poco el impacto que tuvo la vacunación materna en la mortalidad de los niños por coqueluche las mujeres ahora digamos ya por incorporación al calendario de 2014 se deben vacunar todas las mujeres en cada embarazo independientemente de la edad de la mujer o del intervalo antigenésico o del estado de vacunación previo en cada embarazo con la DPTA celular con la triplibacteria celular a partir de la semana 20 esto tuvo un impacto positivo con el exceso de tasa de mortalidad en los niños menores de 2 años del 84% y de forma global en 69 entonces la vacunación materna estaría protegiendo a los lactantes chiquititos menores de 6 meses más que nada que tiene mayor riesgo de morir por coqueluche fíjense en la flecha amarilla como es muy marcada la eliminación de la letalidad por coqueluche bueno nada un poco de la clínica tiene un periodo catarral como una especie de incubación de síntomas bastante inespecíficos y después la etapa o el periodo paroxístico que es el más característico que son los accesos de tos por ahí continuo que termina con un reprise que es como una especie de destruidor y los chicos pueden vomitar así que son ya tos 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 que se acompañan por vómitos uno sospecha el coque después bueno cianosis, dinea en general son chicos que están en mal estado general y después vive un periodo de convalescencia que puede durar varias semanas con una tos un poco más seca como todo niño menor de 3 meses o casi neonato los síntomas son recontra en específico se pueden digamos observar estridor o apneas o cianosis y ser un coqueluche así que uno tiene que pensarlo un poco más en los chicos más chiquititos como complicaciones bueno sobre infección viral o bacteriana atelectasis inumotórax que es lo que por ahí más vemos en estos chicos después convulsiones en cefalopatías pero la verdad que por suerte no hemos visto para el diagnóstico bueno además del demograma de la placa para uno poder confirmar el diagnóstico de coqueluche lo hacemos con PCR y secciones respiratorias que acá en el caso digamos de la provincia nuestra tenemos que derivarlo el tratamiento bueno además del soporte con antibióticos usamos los macrólidos para todas las edades hay un macrólido por ahí en el menor de un mes uno elige acitromicina pero bueno ya sea adultos o jóvenes incluso contactos el tratamiento son los macrólidos bueno como conclusiones las enfermedades respiratorias siguen siendo un problema con alta mortalidad en pediatría la clínica puede tener características específicas en el grupo etario digamos de los pediátricos es importante conocer el comportamiento epidemiológico para adoptar medidas de prevención y tratamiento la vigilancia de los virus por influenza es esencial para la formulación de las vacunas y la gran mayoría de las infecciones respiratorias en pediatría tiene medidas de prevención específicas como puede ser la vacunación o los alimentos oportunos por lo cual es muy importante conocerla para poder reconocer la enfermedad y actuar oportunamente bueno muchas gracias bueno muchas gracias soledad gracias soledad de nada bueno no sé si alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta había una pregunta soledad que no sé si bueno quizás vos la podés responder que dice ¿es fácil conseguir oseltamivir en un paciente con influenza grave? ¿cuál es la situación? ¿calario? ¿público? sí lo conseguimos sí 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 y más cuando uno ya prevé en esta época o sea en la época de invierno otoño cuando comienza la época ya empezamos a pensar y ya digamos el hospital se provee de la soltamivir en los privados es un poco más difícil incluso a veces no hay formaciones pediátricas entonces lo que hacemos es que el público provee al privado pero en general ningún paciente de los que yo tuve por ejemplo con influenza este año se quedó sin tratamiento pero en privado puede ser más complicado porque perdón no se consigue en las farmacias o sea sí o sí tiene que no está disponible para comprar no 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 incluso va con una ficha aparte ya no es de venta libre digamos o por lo menos no es con receta de un pediatra común digamos sino que tiene que con una ficha específica especial una ficha especial por lo menos en Chubut yo te puedo hacer una consulta igual que no es sobre el virus en realidad pero quería saber si ustedes tenían los picos y faringitis de creptocóxica asociados hacia los picos como de la semana 22-24 como tenías ahí o si están corridos como para esta época sí no tuvimos acá tuvimos dos picos recontra marcados mayo-junio un pico terrible y ahora de nuevo o sea en octubre noviembre fue como muy notorio quería vacaciones de invierno y por vacaciones de invierno pero sí tuvimos como dos picos sí un montón de chicos con paniquetes recurrentes y bien tratadas pero bueno que se reinfectan bien sí no porque nosotros tenemos el pico en octubre noviembre siempre pero no es es un pico como el doble que cualquier otro pico de primavera principio de verano casi fin de la primavera y pensé que por ahí ustedes no sé si es un fenómeno patagónico en todos lados te dicen que es en invierno el pico de la faringitis sí puede ser principio también de primavera yo la verdad que no sé en comparación con el resto del país como dice el pico pero sí yo noté mucho mayo-junio y ahora de nuevo de nuevo acá hay un comentario de un profesional de Río Negro que dice que ellos también o Seltamivir se los manda a Nación y que también van con una ficha especial igual que debe ser en todo el país ¿sí? Bueno pregunta Ariel pregunta de vuelta volviendo a lo Seltamivir los chicos que tratan con el Seltamivir supongo que tienen el diagnóstico antes de las 48 horas para poder dárselo ¿y qué chicos tratan? ¿los que tienen comorbilidades? Sí sí en general el paciente internado ya se considera con un IRAP grave y requiere los Seltamivir se lo indicamos por más que tenga una comorbilidad incluso ser menor de dos años tampoco es una comorbilidad o sea tienen la vacuna pero no es una comorbilidad y después a los que tienen comorbilidades o factores de riesgo sí también a todos incluso los ambulatorios ¿ambulatorios menos de dos años o todos? con factores de riesgo por ejemplo un paciente que está en su casa pero tiene una tráquea porque tiene una infección una enfermedad pulmonar crónica o es neurológico a ese sí creemos que se va a beneficiar con el Seltamivir bien, bien gracias bueno no sé Noe si estás por ahí si querés poner alguna de las preguntitas que tenés preparado o seguimos con la próxima disertación y nos vamos vamos a seguir porque no se conectó el celular no pudo conectarse con la compu así que no bien, bien, bien bien bueno gracias Sole de nada nos vemos gracias espectacular y quedo acá bien, bueno entonces vamos a a pasar a la siguiente presentación va a estar a cargo de la doctora Ivana Estazarina ella es bioquímica del Hospital Regional de Comodoro, Río Davia y ella va a hablar sobre infecciones respiratorias cuál es la metodología diagnóstica y cuál es la casfística local así que Ivana adelante si querés compartir la pantalla ahí, ahí me ven sí, sí, perfecto bueno muchas gracias por la presentación bueno como dijiste mi nombre es Ivana Estazarina soy bioquímica trabajo en el Laboratorio Central del Hospital Regional de Comodoro, Río Davia en el sector de inmunocerología y junto con otra compañera más bioquímica estamos a cargo del diagnóstico de la detección de virus respiratorios bueno como sabemos las infecciones respiratorias agudas producen una importante mortalidad y comúnmente son causadas por virus respiratorios y en Argentina los programas de vigilancia epidemiológica se basan en la detección de los antígenos virales por inmunofluorescencia pruebas rápidas de inmunocromatografía y en métodos moleculares que amplifican el genoma viral que es la PCR las infecciones respiratorias las podemos clasificar como infecciones respiratorias altas y las infecciones respiratorias bajas las infecciones respiratorias bajas son una importante causa de muerte en todas las edades en el mundo y son también una causa principal de muerte menores de 5 años en el mundo como lo había comentado Soledad en un momento bueno los agentes ideológicos los más importantes son los virus ARN de distintas familias y de virus de ADN en el laboratorio nosotros trabajamos en la detección de virus de influenza A y B los virus para influenza 1, 2 y 3 metaneumovirus humano el virus incisial respiratorio y adenovirus esos son los 8 virus que nosotros detectamos mediante en el laboratorio las características generales de estos virus son bueno que el incisial tiene un genoma de ARN de cadena simple las infecciones por virus incisial producen bronquiolitis y neumonía principalmente en bebés pudiendo producir picos de mortalidad en bebés de menos de 5 meses y resfriado común en los adultos en las personas adultas y esta infección por virus incisial es más bien de tipo estacional y se da en los otoños inviernos y en principios de primavera en los cambios de estación el metaneumovirus es un patógeno respiratorio viral que produce una serie de enfermedades desde infección asintomática a una bronquiolitis severa el adenovirus bueno son virus sin cápsula con ADN de cadena simple la mayoría se asocian con infecciones respiratorias y también puede ser oculares en general estas infecciones por adenovirus presentan baja morbilidad y con excepciones es importante en inmunocomprometidos en personas de nacimiento y pueden llegar a causar una neumonía atípica el virus para influenza bueno estos virus son virus uy perdón se cambió virus para influenza son virus encapsulados con genoma ARN de cadena simple y producen también en niños menores de 5 años enfermedad viral y respiratorias del tracto superior en algunos niños y finalmente el virus la influenza con genoma de ARN de una hebra existen tres tipos de influenza ABC en general los tipos B y C se conocen en humanos y pueden causar neumonía primaria o una neumonía secundaria asociada a otras infecciones bacterianas bueno en el sector de inmunocerología las muestras que procesamos para inmunofluorescencia son la muestra de lecciones el hisopado nasofaringeo es la muestra que nosotros comúnmente recibimos que tiene una buena una buena muestra un buen concentrado y se puede trabajar muy bien con este tipo otras muestras alternativas que también tenemos en cuenta y que también recibimos son los lavados bronquio alveolar como el minival o el val el esputo que puede ser inducido o espectorado y también pueden ser muestras de aspirado endotraqueal recogidas de acuerdo a técnicas estándar en recipientes estériles bueno nosotros trabajamos por la inmunofluorescencia este método está basado en la reacción que se produce con los anticuerpos específicos que vienen en el kit con el antígeno que estaría presente en la muestra que estamos analizando los anticuerpos reaccionan con el antígeno sí perdón ¿alguien pregunta? el complejo antígeno anticuerpo es visualizado gracias a la florecerina que está presente como ¿alguien? sí desde aquí perdón hay un micrófono abierto hay un micrófono abierto ¿sí? sí 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 bueno es una técnica también confitrión puede silenciarlo sí perdón estoy tratando de silenciarlo por un encuentro ahí lo estoy buscando sí vivanco rosa es una técnica la inmunofluorescencia es una técnica altamente sensible y específica y esta utilización permite un diagnóstico temprano especialmente la fase inicial de la infección es un tipo de detección directa en un solo paso estamos usando en este caso anticuerpos monoclonales marcados y es una solución completa para la detección de virus respiratorios como screening y la identificación de los 7 u 8 virus respiratorios en cuestión bueno les voy a comentar un poquito que durante el año 2022 el año pasado en el laboratorio procesamos 1.165 muestras para la detección de estos virus respiratorios de las cuales tuvimos un resultado positivo de 405 muestras que corresponden a un 35% de positividad y el resto las 705 fue resultar negativas el principal virus que encontramos fue el virus incisial respiratorio seguido de casos de metaneumovirus humano casos de influenza A y B siempre están presentes adenovirus como también un virus alternativo que comienza alrededor de la primavera empieza a aparecer y permanece también a lo largo del año y para influenza 3 es también un virus que siempre siempre se encuentra más que nada en esta parte del año en esta gráfica que yo les confeccioné fueron las semanas epidermagicas de todo el año 2022 con datos del laboratorio con datos nuestros en lo que se puede ver una marcada presencia o frecuencia del virus metaneumovirus en las semanas de la semana 21 a la semana 26 27 tuvimos gran concentración de este virus que fue aislado y después siempre presencia de influenza en las primeras semanas en las semanas 11 a 17 semanas de mayo tenemos el virus incisial que siempre está presente en esta época del año con casos elevados y también la presencia de metaneumovirus 1 3 perdón con el 3 y bueno casos de influencia como les contaba Soledad en esta época también siempre están presentes en niños y adultos en niños menores de 5 años y en adultos mayores de 45 hasta 70 y siempre también casos aislados en personas jóvenes si comparamos con la distribución de lo que es Argentina este mapita lo sacamos del área de vigilancia de salud de la dirección de epidemiología podemos comparar que esto concuerda lo que nosotros encontramos durante el año 22 concuerda con el boletín oficial esta parte es el metaneumovirus que también concuerda en las semanas que se ve reflejado lo nuestro a nivel nacional y acá la marcada presencia de virus incisial respiratorio y BCR y influenza que es lo que está de verde influenza A y B que también está presente a nivel nacional con respecto a este año 2023 lo que tenemos evaluado está el primer semestre que es decir de la semana 1 a la semana 31 donde vemos que también hay una marcada presencia a partir de la semana 25 hasta la semana 31 que corresponde con los meses otoñales invierno de virus incisial respiratorio casos de influenza como ya les comentaba también a lo largo de este año se reflejan en todo el año en distintos periodos y bueno no tenemos en este gráfico lo que es de un periodo de tiempo que no pudimos analizar los virus porque bueno no estaba entrando el reactivo como para poder procesar las muestras pero a partir de octubre este documentario no está acá en la gráfica tenemos una gran frecuencia de virus metaneumovirus y para influenza 3 eso es lo que está predominando en este momento acá en el hospital de Comodoro Rivadavia tenemos la mayoría de los casos de parainfluenza y metaneumovirus bueno esto es la semana hasta la como se refleja en Argentina acá está se ve la curvita que yo les comentaba de virus incisial que se veía reflejado también este año influenza que siempre están los casos presentes en niños menores y en mayores de 45 años entonces y acá tenemos los casos de influenza y este es de influenza en la cepa H1N1 esto concuerda con lo que nosotros estamos encontrando en todo el año nosotros nos basamos siempre para realizar los paneles respiratorios con las recomendaciones del Ministerio de Salud acerca de cuándo realizar y cómo el diagnóstico etiológico las últimas directivas fueron que para vigilancia epidemiológica de virus respiratorios se tenían que concordar con los siguientes casos en pacientes menores de dos años internados por IRA se les debía realizar el panel viral por IFI que es lo que estamos realizando y en caso de que resultasen negativos para el panel viral se estudian los casos por PCR para influenza lo mismo para todos los pacientes de cualquier edad internados por IRA se les realiza también la igual metodología el panel respiratorio por IFI y en caso de que resultasen negativos se estudian por PCR para influenza A y B pacientes ambulatorios también se seleccionan aquellos casos en los cuales se les hace la metodología de IFI y pacientes lo mismo con pacientes internados seleccionados bueno algunos comentarios es que bueno los resultados siempre se los se cargan a CISA es la la metodología que realizamos semanalmente para la vigilancia epidemiológica tanto a nivel provincial como a nivel nacional las muestras que resultasen por panel positivas para influenza A o influenza B se derivan al instituto Malbran para su posterior tipificación si bien sabemos que la inmunofluorescencia es una técnica sensible y específica requiere un tiempo de proceso y experiencia del operador y una buena calidad de muestra para obtener los resultados adecuados y confiables bueno esto es más o menos lo que les quería comentar una idea de lo que hacemos en el laboratorio comentarles cómo estamos trabajando la metodología y bueno cómo va epidemiológicamente el resultado de todas las determinaciones que hacemos por IFI bien muchas gracias Ivana bueno a ver si hay alguna pregunta acá en el chat yo mientras tanto te pregunto sí qué porcentaje si es que lo tenés de IFI negativo se te positivizan con la PCR cuando lo comparás con influenza A y B en realidad nosotros hacemos IFI y es otro sector el que realiza PCR pero en los primeros meses del año estuvimos haciendo las dos metodologías y coinciden coinciden el porcentaje que nosotros detectamos de influenza A o B con las PCR concuerda el porcentaje no tengo bien los datos ahora pero sí todas las que hacíamos por IFI se procesaban de igual manera por PCR y concordaban pero todos esos negativos de IFI que pasaban la PCR no tenías un 70% de sensibilidad de la IFI con respecto a la PCR o no parecían muchos más positivos no no siempre concordaba los negativos los comparábamos con una PCR para ver cómo daban y no siempre concordaban si hasta ahora por lo menos tuvimos ese consenso bien bien bueno acá hay una pregunta perdón sí sí Patricia voy a interrumpir yo soy colega de Ivana trabajo en el mismo sector hace 10 años en inmunocerología hacemos a la par la parte de virus respiratorios bueno lo que quería decir es que como es muy nueva la parte de de micromolecular sí lo hicimos pero claramente no lo hicimos en todas las muestras por supuesto solo la que había dudas y en algunos casos siendo la PCR mucho más específica no más específica sino detecta menor cantidad de material algunos casos de influenza sí nos dieron positivos por PCR y negativos por microscopía también influye mucho la calidad de la muestra ¿verdad? sí tal cual bueno es lo que dijo Ivana la calidad de la muestra y la experiencia del operador es difícil ver influenza A y B bastante complicado por IFI y no así de RCB por ejemplo RCB los métodos rápidos más en la época de de circulación el método rápido o el IFI tiene una sensibilidad estupenda con respecto a la PCR exacto también lo que quería aclarar es que como muestra de elección en vez de los hisopados o sea nosotros preferimos siempre los aspirados nasofaringios por la mayor cantidad de células ¿verdad? el hisopado depende mucho cómo está hecho antes de la época esta de COVID prácticamente nadie sabía cómo hisopar por eso digo que lo que tuvo bueno la pandemia fue que todo el mundo prácticamente aprendió hisopar porque antes decían ¿cómo? ¿se puede hacer microscopía a partir de un hisopado? y sí se puede depende de cómo se hace el hisopado que arrastre la mayor cantidad de células siendo que la microscopía depende de la cantidad de células que tengas para ver ¿verdad? así que yo como muestra de elección siempre digo el aspirado nasofaringio para los niños internados sobre todo ¿no? bueno eso quería contar perfecto no perfecto menos de 5 años es la mejor maestra tal cual sí sí acá hay una pregunta que dice ¿cómo ven la evolución de la casuística se aumentó o se mantiene regular en los últimos cuatro años? hola sí sí en realidad se mantiene hay etapas en las cuales podemos encontrar más de otros predominancia de otros pero bueno como sabemos en el en el 2020 en plena pandemia nosotros no tuvimos virus solamente teníamos COVID no había presencia de otro virus fue una época donde no teníamos otro virus otro virus frecuente dando vuelta y fue esa etapa y después bueno a partir del 2021 ya empezamos de nuevo a recuperar y a identificar otros virus y siempre se mantienen los niveles estacionales BCR siempre en los cambios de estación otoño invierno primavera y bueno ahora como les comentaba en esta etapa estamos teniendo muchos casos de parainfluenza 3 y metaneumovirus humano eso es lo que estamos detectando ahora pero siempre los virus estacionales siempre los vamos encontrando a lo largo de los años vos ahí mostraste en las diapos y que lo que más tuvieron es RCB y metaneumo y tuvieron mucha confección tuvieron mucha confección la verdad que eso no sé cuántos casos de confección pero no nosotros con IFI no siempre uno con infecciones no perdón yo tampoco con infecciones no tuvimos por ahí daba dudoso para algún virus pero después se determinaba por ejemplo el último que parecía un metaneumo y un parainfluenza 3 fue un metaneumo ahí se fue como definiendo y con respecto a esto de la casuística si se vio muy marcado el año pasado en esta época bueno o más en el invierno muchísimos metaneumos pero como mucho más agresivos pacientes que estaban en terapia eran todos metaneumos y justo ahora el paciente el hulgo que tenemos en terapia chiquitito es un metaneumo eso si se vio como algo diferente años previos que no lo esperábamos un metaneumo como que la traducción clínica fue un poco más de mayor gravedad y este año si se pareció más a los años prepandémicos eso si 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 tal cual tenemos como que hay perdón perdón si Gabriela uno digo que por ahí es como si hubiera sido un brote de un metaneumo más virulento que lo habitual no sé si eso no radiografías horribles que no se podía creer ahora ya uno tiene como el ojo y si esto parece un metaneumo no te lo esperabas era como decir un rino era como que incluso en chicos grandes por ahí mayores de un año que uno no espera que estén internados o en terapia eso la verdad que fue algo como inusual muchas veces se presenta tipo de RCB y les hago una pregunta no sé si Ivana o Soledad la que quiera que lo responda en la población inmunosuprimida si es que tienen mucho la casuística es parecida la tienen discriminada están todos juntos yo tengo en mi cabeza la verdad que acá hay un pool de pacientes pediátricos es nuevo a la servicio de oncología acá en el hospital más o menos hace cuatro años desde que estoy yo también acá y la verdad es que siempre los virus respiratorios de los chicos oncológicos no dan mucho que hablar al contrario pacientes sanos con buena inmunidad hemos tenido pacientes sí con cienciales pero una bronquilitis como cualquier otro chico y la verdad es como que tenemos los tenemos aislados y con muchas más restricciones en general no se infectan pero bueno igual hemos tenido alguno pero ninguno tuvo que llegar a terapia por ejemplo por un cuadro respiratorio alto o bajo pero no la verdad que no viene bien la cosa y por último no sé si alguien quiere comentar algunas cosas más por ahí más para Soledad que para Ivana cuando tienen el diagnóstico rápido de virus respiratorio y no tienen ningún otro agente causal el tratamiento antibiótico ¿lo completan o lo suspenden? y bueno ahí depende mucho de la clínica del paciente el hemograma la placa la verdad que hemos tenido bueno el chico y todo este de neuroneum por ejemplo ahora tiene una placa espantosa o sea inició con una placa normal viral no telectasia y de repente el otro día un bloc neumónico entonces ese chico por no es que no tenga documentación tanto ni antígeno urinario ni neumocultivo sabemos que no se rescatan el 100% ese chico uno se lo deja ¿sí? y la evolución no es buena si un paciente entró por una un cuadro respiratorio mal o con clínica más de bronquiolitis como decíamos antes los chicos mayores de 2 años con cuadro respiratorio alto mocos tos medio epidemiológico positivo conjuntivitis ese chico tiene un virus tal vez alguien ambulatorio puso antibióticos y por ejemplo cuando van 5 días yo lo que hago es completar los 7 porque prefiero que no haga tratamiento como truncado y que haga por lo menos un ciclo uno lo avalúa como cada caso en particular pero si uno tiene un rescate y la placa y la evolución fue buena le suponemos el antibiótico sí, sí tendremos siempre eso bien, bien cualquier pregunta de Gabriela que dice si tiene experiencia en inmunocromatografía para los virus respiratorios aparte de la IFE no no dos test rápidos se estará refiriendo no porque nosotros si en un momento tuvimos por test rápido de inmunocromatografía pero bueno fue una etapa algunos no teníamos buena coincidencia con el panel respiratorio en algunos casos sí era marcado algunos se veían bien pero otros no directamente no teníamos buena buena coincidencia y no últimamente no tenemos los test rápidos de inmunocromatografía estamos haciendo solamente panel viral por inmunofluorescencia bien acá dice también Ariel en Bahía Blanca la casuística la misma sí y ocurre lo mismo que comentaron ustedes el año pasado circuló muchísimo metanerovirus tenemos bastantes confecciones con el RSV pero también mucho metanerovirus solo es muy parecido a lo que presentaron ustedes la casuística y nosotros el panel bueno lo hacemos todo por PCR le agregamos desde el 2020 SARS-CoV-2 y después es lo mismo que ustedes nada más que tiene corona común en un momento empezamos con boca pero la verdad que no tenía red y te encontrábamos mucho positivo y prácticamente no tiene sentido y después dice Betiana dice una pregunta ¿tienen experiencia en el uso de los paneles de film Array? no hola Ariel no no tenemos film Array en el laboratorio no lamentablemente eso tiene mucho sentido por ahí en hospitales donde por ahí un diagnóstico rápido por más que sea caro por ahí genera ahorro al hospital para descartar pacientes negativos por ahí en otros institutos es muy caro para la Argentina eso ya sea Film Array o BD Max acá dice María Alejandra dice perdón porque tengo la letra chiquita dice los efectos y si los efectos de la vacuna de COVID pueden influenciar en la respuesta de tratamiento en estas otras enfermedades respiratorias si querés responder vos Olea la verdad es que no yo creo que no hay una no hay una reacción cruzada con otros virus incluso hay muchos chicos no vacunados si uno se va a mirar los canales de vacunas cuanto mucho una vacuna no 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 los virus son virulentos por sí mismos me parece a mí y la no 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 creo que esa reacción te usaba yo no he visto algo particular este año COVID todos los que tuvimos fueron chicos menores de un mes por lo menos que yo registre tenemos 3 o 4 chiquitos un mes 33 días así como por ahí con las madres con vacuna también incompleta obvio que por la edad también implica que se van a internar pero ninguno fue grave pero fueron los que tuvimos como en la cabeza tengo 2 chicos chiquititos de peri un mes bien perfecto Valentina pregunta experiencia de micoplasma anemonia por IFI a ver si querés responderemos Ivana puede haber muchas reacciones cruzadas tenemos muchos casos que les da positivo por IFI y PCR negativo no por IFI no estamos trabajando micoplasma ¿no? bueno a ver si hay otra más son las del baño si las dos para mí las del baño son aguas de tanque no sé si alguien tiene alguna pregunta más si quieren decir algo si no de acá no sé perdón alguien tiene el micrófono abierto que yo no veo cuál es para silenciarlo Norma Guevara Norma Guevara otra vez ¿cómo es el nombre? Ivana Guevara Norma 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 tiene el micrófono abierto a ver espera que la encuentro me parece que lo apagó bueno no sé por qué hoy no encuentro los que para cerrar los micrófonos disculpen ayer estaba más práctica hoy se me pierden bueno si no hay más yo iba a preguntar en realidad cuando una pregunta sobre la esta epidemiología el diagnóstico que hacen en todos los menores de dos años internados para por fines epidemiológicos básicamente ¿no es cierto? lo hacen solo en el sistema público ¿no? o también incluye a los privados o sea ¿cómo funciona eso? no también incluye a los privados lo que pasa es que acá en privados por ejemplo hacen influenza A y B y sin ciciar y la verdad que en esta época no tenemos mucha documentación de eso los chicos quedan como negativos y probablemente tengan un metaneumo un paratrés en privados si uno quiere solicitar el panel ampliado hay que derivar y tal vez la obra social se lo cobra al paciente es un poco más complejo por eso no es que por ahí porque quizá el público podría hacerse cargo de también los casos en los privados como para fines epidemiológicos ¿no? me refiero no no porque implica tomar dos muestras al paciente si pasa que por ejemplo un paciente derivado del privado al público porque acá hay una terapia única en el hospital público a ese chico si se le repite el biológico y bueno por ahí sí documentamos algo bueno bárbaro bueno buenísimas las charlas fueron rápidas eso sí hablan rapidito pero ahora estas charlas como las de ayer van a estar todas en el canal de YouTube de la asociación se pueden meter en la página de la asociación buscar el canal de YouTube y encontrar ahí o si no desde el link donde están las jornadas ir ahí y de ahí también pueden llegar al canal de YouTube para verlas es todo lo de ayer todo lo de hoy pero recién a partir del lunes también hay gente que preguntaba por los certificados pero como es una actividad no arancelada este año entonces no tenemos certificados este año así que habrá que hacer la arancelada pero no sabemos una charla que después tenemos que decidir cuál ciudad quién va a ser sede claro para todos los que están acá que ahora debe haber muchos que son patagónicos muchos que no de la asociación o no miembros pero intentamos hacer las jornadas queremos ya el año que viene hacerlas presenciales así que esperamos que alguien se ofrezca para organizarles en algún lugar Marinoche ya fue así que tiene que ser otro lugar pero volvemos a Marinoche que es más lindo que Marinoche o un colega de San Martín tienen que venir un mes antes para organizar lo único ayudar bueno no no seguramente en algún lado vamos a entrar bueno así que en Trelew dice acá María Alejandra ya ofreció Trelew que está bueno si vamos cerca de la época así que bueno bueno listo Trelew quedamos así viene gente de Santa Fe bueno para la próxima íbamos a hacer una consulta desde donde nos escuchaban para saber más o menos pero hay alguien de Santa Fe al menos si quieren poner lo dejamos en el chat para que algunos lo vayan viendo desde donde nos escuchan y bueno creo que ya podemos despedirnos esta fue mucho más corta que la de ayer pero bueno espero que la hayan disfrutado me pareció súper interesante y además está bueno me parece tener la bueno ver que las cosas acá también ocurren en el sur también existe estamos y vienen los virus y nos pasa todo lo mismo y está bueno que también lo comuniquemos desde acá y además tenemos esta relación así que bueno no podemos enviar las grabaciones que preguntan en el chat las buscan en la página de la sesión argentina de microbiología y ahí las encuentran a partir de la semana que viene bueno creo que ya estamos entonces nos despedimos no es cierto Guille la participación la verdad que todos los expositores las preguntas todos muy muy bueno muy interesante y agradecemos también toda la convocatoria que fue muy amplia y este y muy bueno este intercambio porque justamente se valora toda la actividad que se está haciendo en todos los distintos sitios de la filial y bueno invitamos a seguir participando pensando en casos nuevos para el año que viene situaciones nuevas además también tenemos si podemos mencionar lo de las charlas que empezamos este año que son charlas todos los meses con casos particulares de la Patagonia o sea de la filial sur como si fuesen destacados de mesada como decir una no sé una presentación de algo extraño que alguien quiera compartir o un brote o lo que fuera entonces como son charlas cortas donde cada uno muestra o a veces más de un grupo o de una ciudad o de distintos lugares este año tuvimos lo de Blé las figuelas con Blé las infecciones invasivas por estuococos piógenes que presentó Viedma y después también experiencias de un hospital rural o sea que eso sale en función de lo que aporten ustedes lo que quieran presentar como tener un espacio para mostrar lo que lo que hacen lo que tienen lo que encuentran lo que quieren compartir así que eso los esperamos para el año que viene este año terminamos pero apenas arranque el año empezaremos con esas reuniones alguien que también está desde Ecuador escuchando Andrea desde Perú también oh wow internacional bueno que bueno muchísimas gracias así que ya lo que viene les iremos avisando de las lo que tenemos iremos difundiendo las actividades así nos juntamos de vuelta bueno gracias bueno gracias gracias a todos chau 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 chau